Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, a la muerte. ¡Esto es Esparta! Creo que no entiendo yo. Ah, vale. Estos son los generales. Está guay. Está muy bien eso. Vale. Fijaos todas las provincias y todas las ciudades que tenemos. Es magnífico. Tenemos ya Asia completa. Tenemos, bueno, tenemos muchísimas, muchísimas zonas ya. Y más que vamos a tener. Vamos a intentar pillar estas tres provincias si cabe. Y así eliminar la facción de los Seleucidas. Y como hice también con la facción que estaba aquí, que no me acuerdo cuál era. Pero es que era una facción tan estúpida que me atacó. Y luego murió. O sea, y la destruí por completo. En fin. Luego, el reino Odrisio, pues también quiero conquistarlo. Para eso tengo aquí a un general preparándose. Aunque de momento va muy lento. Más que nada porque no tengo tanto dinero. Por otro lado, aquí tengo otro general. El general Damón. El cual, bueno, está ahí tranquilo de momento. Al igual que este. Así que nada. Mi intención es pillar también lo que viene siendo el asentamiento este de Segástica. Y de Akinik. Que siempre lo pronuncio raro. En fin. Ese momento es mi objetivo. Luego, ¿cuál sería? Pues luego a lo mejor ir a por Roma. Que parece que los breucos se están haciendo con ella, ¿no? Así que me gustaría hacerme antes... Estos son los breucos, creo, ¿no? ¿O no? Pues no, no son. Son insumbres, ¿no? Insumbres. Pues lo que sean. En fin. Iré también a por ellos. Pero, pero, pero para no quitarle ese trabajo a Roma. Pues nada. Intentaré atravesar por aquí, por Apolonia. Y ya está. Pero bueno. Ya todo esto se verá. Por otra parte, aquí tenemos el orden público. Lo cual es interesante. Como veis. Aquí el orden público no está muy bien que digamos. ¿Por qué? Porque estas dos ciudades... Prácticamente las conseguí hace poco. Y bueno. Incluso en esta. Pues han llegado a... Bueno. Pues a... ¿Cómo se dice? A... No me sale la palabra. Pero bueno. Hay esclavos, ¿vale? Hay esclavos aquí. Que... Es que no me sale la palabra. Me cago en panini, tío. Y eso que la palabra es bien sencillita. Como veis. Cero y menos dieciséis. Porque cuando se... No me sale la palabra. Que alguien me la diga. Por fa, please. No me sale. Cuando se revelan. Esa es la palabra. Joder. Cuando se revelan. Pues esto por lo menos queda en cero. Lo cual está genial. Pero es que fijaos el ejército que se ha revelado de esclavos. Es que da mucho, pero que mucho miedo. Fijaos. Dos teoplitas y no veo a los demás. Luego por aquí espadachines pónticos que no están nada mal. Eh... Además tienen el muro este de escudo. Y eso también está bastante bien, ¿eh? Luego tenemos caballería. No sé qué más y tal. Pero lo que más miedo me da son los oplitas. Y bueno, es que tiene muy buena pinta este ejército. Así que lo que vamos a tener que hacer ahora mismo es nada. Porque tenemos que pasar de turno. Pero antes mejorar a nuestro... ¿Cómo se llama? A nuestro héroe. A Dalí. Aquí está el héroe. Y bueno, vamos a ver qué es lo que mejoramos. Podemos mejorar esta o podemos elegir una nueva. ¿Cuál sería una nueva? Pues por ejemplo, menos cinco a la... Aquí más uno hostigar. Menos diez la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Me como que menos diez. Menos diez a los demás, ¿no? ¿O cómo es esto? Porque está en verde. O sea, eso es bueno. Asalto. Menos cuatro a población esclava. De esta acción. Saqueo. Menos más seis de daño a todos los edificios. Eso no es bueno, ¿no? El más seis por ciento de daño. No sé por qué, pero creo que lo voy a poner. Manipulación. Asesinato. No me interesa. Y esto tampoco me interesa. Y esto tampoco. Vale, creo que la que más me interesa... O incluso esta también me interesaría. Menos seis a la moral. Bueno. No, pero me interesa... Como digo, me interesa mucho más esta. Creo que tiene mucho más recompensa. Así que nada, lo ponemos. Y pronto, no sé si nos atacaran ellos. Que dan mucho miedo. Espero, por cierto, espero que ellos nos atraviesen. Y vayan a Anzira. Puesto que Anzira, como veis, se compone únicamente de este regimiento. Y aún así no está del todo completo. Faltan un poquito de jóvenes espartanos. Pero bueno. En fin. Más que nada porque han luchado un poco con Galacia. Que no sé por qué todavía no está exterminada por completo. No sé dónde le queda alguna región. Pero bueno, acabaremos con ella. En fin. Por otro lado, aquí tenemos otro ejército bastante hermosete. Que se está recuperando. Al igual que si no... Ah, no. Este ya está recuperado por completo. Genial. Pues este se tiene que recuperar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos irnos de aquí. Se pondría en menos 24. Ya lo sé. Pero creo que sería esencial. ¿Por qué esencial? Porque tenemos que ir a por el loco este. Que lo podemos llamar Espartaco. Ya que es de Esparta. No, Espartaco no era... Espartaco de dónde era. No me acuerdo ahora mismo del nombre. En fin. Hemos hecho ese movimiento. Sé que esto se queda en menos 24. Pero creo que va a merecer la pena si no me ataca este antes. Así que nada. Finalizamos turno ahora. Así que sí. Y madre mía, madre mía, madre mía. Con este capítulito. En fin. Los dos capítulos anteriores. No. El anterior capítulo duró bastante poco. Y no hubo... Creo que fue el anterior. Es que hace tiempo que no juego. En el anterior... Rodas. Madre mía. Madre mía. Vamos a perder rodas. LOL. Vale. Este ejercicio está bastante decastado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién va a ser? Sardes, ¿no? No me lo pone aquí, pero sé que es Sardes. Me cago en... A ver, me lo pone aquí. Sí, mira. Sardes. Genial. Pues intentaré acabar con Sardes. Al menos. Y también con Jacinto. Mi buen amigo Jacinto. Este será el general. Almirante. General. Vale. Si nos cargamos los generales de cada uno... Y decimos... Madre mía. Vale. Pues tendremos que lucharlo. Sí. Pero es que fijaos lo que tenemos. Es basura. ¡Basura! Bueno, pues es lo que hay. Vamos a perder de nuevo Rodas. Me da a mí. Y fijaos dónde tenemos el ejército de Esparta. Que se me habrá olvidado moverlo seguramente. Ah, me cago en Panini y en Sumatra. En fin. Vamos a librarla. Porque no hay otra cosa. Vamos a perderla seguro. Esta vez sí. Tenemos un refuerzo de 540. Y ellos son 540 más 58 más... No sé. Más 100 o algo así. No, más 100 no. Tendrán que ser más, ¿no? Pongamos más 200. O sea, son bastantes más que nosotros. Pero aún así... Eh, tenemos algo de refuerzo, ¿no? Que es la flota de guarnición. Aunque está bastante herida. No sé si la flota en sí o el ejército. Por suerte, por suerte, conocemos el sitio. Al menos me suena bastante. Y aquí podemos desembarcar. Aquí creo que también y aquí también. Aquí no porque esto está en altura. Así que no sé qué hacer. Creo que mi objetivo va a ser los barcos enviarlos para acá. ¿Vale? Desembarcar en esta parte. Esta parte que está más cercana y que aparecerán por aquí seguramente. Pues la mitad se irán por el otro y la otra mitad por el otro. ¿Hay niebla o qué es esto? Vale, me parecía niebla. Qué bonito. No, fijaos. Aparecen por aquí y... Vale, y esto solo es nuestro. Genial. Pues nada. Vamos a llevarlo... Aquí no. Aquí no vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo a la otra punta. A la otra punta. Que va a ser aquí. O aquí. Donde sea. Comenzar... ¡No! Mierda. Le he dado a comenzar. Vale. Esto es rápido. Esto todavía no lo tenemos. No lo tenemos. Y estos tenemos que ir aquí rápido. Ya. Vámonos. 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 Rápido. 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 Bien. ¿Por qué rápido? Es que la he liado de una forma bestial. Bah, tío. Bah. No pasa nada. Vamos a poner estos aquí. Y estos... Vale. Aquí tenemos a uno. A plitas perieco. Los cuales están bien. Porque tienen la formación de muro plita. Lo cual está bien. Vale. Seguramente estos que se aproximan desembarcarán ahí. Luego, el colo se roda como que no va a hacer nada. No hace nada, ¿no? No hace nada, ¿no? Uy, si tiene ahí un mini pene. Bueno, en fin. Y una bola. La bola no sé para qué es. Tiene una capa. No, no. La bola no sé para qué. La verdad es que no sé. Debería saber... Interesarme un poco por la historia. Pero bueno. Lol. Ah, vale. Acabamos de desembarcar. Ojo. Ojo al dato. Porque el que está desembarcando es nada más y nada menos. A ver. Vamos a pillar a estos así. Porque es que así no me lío. Y vamos a llevarlos para acá rápidamente. 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 Vamos a llevarlos por aquí. ¿No? Yo creo. A ver. Ahí está. Somos muy pocos, ¿eh? Fijaos. O sea, que estamos medio muertos. Bien. Por otro lado... Vale. Por otro lado, estos tíos me pueden lanzar. Vale, 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 vale. Vámonos por aquí. Rápido. Luego, mi de este. Aquí. Rápido. Luego. Uno de honderos. Lo voy a llevar para acá. No sé si lo debería hacer ya, pero bueno. Vale. Este está desembarcando. El otro también va a desembarcar. Así que una cosa rápida. Y este tío va a desembarcar también. Vale. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Y es muy fácil. Venga. Oh, oh. Ya me están disparando. Vale. Vamos a quitar esto y vamos a... Vale. Aquí tenemos a estos mientras que se tienen que poner por aquí. LOL. ¿Qué cojones están haciendo? Tenemos que ir a por ellos, ¿eh? LOL. LOL. Vale. A por ellos. Y estos ya para acá. Mierda. Tenemos que... Me cago en todo. ¿Y estos notas qué? Vale. Tenemos que ir para allá. Es que me cago en Panini. Bueno. Infantería ligera. Bueno, 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 bueno. Dispara a esta infantería ligera. Y tú ven para acá a ayudar. Jacinto. Jacinto. Me cago en Jacinto y en Sumatra. A por ellos. Ya, rápidamente. Luego, estos. Me cago en Panini. ¿Cómo la estamos liando, en tronco? ¿Cómo la estamos liando? Vale. Estos tíos van a morir rápidamente. Me voy a colocar... LOL. Vale. Me da igual. Me da igual. Vosotros seguís disparando. Además tenéis lo de huir. Y quedan ya 59. Y me van a atacar por el flank. Me cago en Panini, tronco. Me cago en Panini. No. Lo siguiente. Vamos a quitar esto y vamos a atacar rápidamente. El general está por el otro lado. Aquí tenemos que disparar ya a saco, Paco. Me cago en Panini como la estamos liando, tú. Pero bueno, es lo que hay. Fijaos. Me están dando por detrás. Malditos. No vamos a durar mucho, ¿eh? No vamos a durar mucho. A no ser que... A no ser que estos duren menos. Vale. Perfecto. Vale. ¿Lo ves? Ya me cago en Panini, en Sumatra y en todo, tío. Hay muro, Splita. No, 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 no. Pero es que los maricones se van o algo. ¿Qué pasa aquí? Vale. Fuera. Vale. Estos se van por el otro lado. Genial. Estos que sigan disparando o algo. Y estos que se pongan por aquí detrás, rápidamente. Venga, corre. Y ahora disparar ya, venga. Joder. Joder. Vale, vamos a disparar aquí también. Y vamos a por ellos. Y esto, vale. Y esto, ya, 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 ya. Me da igual. Vamos a atacar o lo que sea. Y esto es igual. Vamos a atacar por detrás. ¿Cuántos son? Son 52. Vamos a quitar esto y vamos a atacar ya. A saco, Paco. A saco, Paco. Tenemos que ganar. Venga. Estos honderos están aguantando, misteriosamente. Están aguantando bastante bien. Y estos ya han llegado a su lugar. Me ha oído una unidad completamente y la otra de honderos se tiene que alejar. Vámonos. Y estos que se los carguen. Mientras los otros persiguen a los honderos. Vale, perfecto. Y aquí a matar a estos pringados. Que no son tan pringados porque madre mía. Venga. Vámonos. Tío. Lo he hecho un poco mal, la verdad. Lo he hecho un poco mal. Pero de todas formas es que no vamos a ganar. Así que tampoco me tengo que preocupar mucho. Porque es que no vamos a ganar. Vamos a ir por aquí los cuatro. Yo que sé. Y vamos a intentar... A ver. Hay más generales. Porque no lo sé. Realmente. Venga, 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 venga. Venga. Venga, no deben durar mucho más, eh. Venga, una carguita más. Y ya está. Veintinueve. No, al final se van a recomponer porque me van a hacer daño a mis honderos. O algo por el estilo. Venga, cojones. Morid. Antes de que mueran estos jóvenes espartanos. Que ya son la mitad. Bien, cojones. Bien. Ahora, venid para atrás. Vámonos. A por ellos. Ya, del tirón. Tú, a disparar. Venga, saco, Paco. Venga, si no queda nada ya. Me he cargado doces. Y los otros se han cargado no sé cuántos de aquí. Fijaos, ya se han cargado como a 16. Yo flipo, tú. Yo flipo. Yo flipo, loco. Peltastas. Aquí que viene. Piqueros. Estos ejércitos de piqueros y demás me los podría cargar supuestamente, ¿no? Vale, vamos a hacer un pequeño pause. No, pause tampoco vamos a pararlo ahora. Pero vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos al general que acaba de morir. Vale, pues espérate, espérate, espérate. Porque tampoco quiero gastar el proyectil que tenemos. Vale, fuera. Y estos también fuera. Por aquí. Vale, el general este habrá muerto ya, supongo. Genial. Y a ver qué hacemos aquí. Madre mía. Primero, esto es una locura. A ver, primero, estas cuatro unidades, que son menos estas, vamos a agruparlas. Luego estas dos, vamos a agruparlas también. Y luego estas otras dos, vamos a agruparlas también. Bien, están conquistando esto y son los pringados montañeses. Vale. Los montañeses. Podemos ir a por ellos, técnicamente. Aunque aquí viene un ejército mucho mayor de peltastas encima. Es que encima tienen muchísimos peltastas los cabroncetes estos. Más montañeses. Vale. Y creo que con los jóvenes estos también podríamos, ¿no? Yo creo, yo intuyo. Vale, luego. Luego, 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 luego. Este tío se va a venir para acá. Por aquí. Y uno. Y uno de los honderos. Estos, que están más cerca, vamos a agruparlos de forma diferente. Se van a venir para acá. Genial. Madre mía. Esto es una matanza. Una matanza, tío. Vale. Ahora, que todo está calmadete. Vamos a ver dónde... Uh, chaval. Vamos a ver dónde están los generales, tío. No hay más generales, ¿no? Lol. Aquí hay un general. Vale. Y es un general... Vale. Tendríamos que ir a por ese general. Realmente. Mierda. Mierda. Espérate que me pillan y todo. Fijaos. Están destruyendo todo a su paso. Madre mía. Tienen que pesar. ¡Me cago en todo! Vamos a ver. ¿Queréis ir para acá a sus normales profundos? Ya, ya quedaos ahí, mongolitos. Y morir. Pero es que sois tontos, ¿o qué? O sea, yo le doy para el otro lado. No. Y encima se queda otro. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Por lo menos, échate para atrás y dispara algo. Yo, yo flipo, tío. Nada. Los mongolitos estos. ¿Os queréis largar, gilipollas? En serio, tío. O sea, es que yo flipo, tronco. Es que yo flipo, Kiyo. Es que yo flipo. A ver. Vosotros disparad a estos pringaites. Que os lo deberíais cargar. En serio, yo flipo. Vale. Estos por aquí. Y luego, estos otros que avancen. El general es el pringado este, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos que ir a por el pringaita del general. Vale. ¿Ahí se rinden? No, no se rinden. Me cago en todo. Bueno. A por los peltastas si acaso. No, vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí que ya vendrán. Ya vendrán todos. ¿Esto qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Esta unidad. No voy a atacar mismo. Yo qué sé. Con que quitéis a un hombre ya. Me vale. Bien. El general está. El general está. El general. Me cago en panini. El general está aquí. Vale. Que se había escondido. El muy mariquita. Vale. Vámonos para acá. Vámonos muy para acá. Y vámonos también muy para acá. Vámonos. Ya. Rápidamente. 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 Y esto igual. Rápido. 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 Venga. Por favor. Por favor. Rápido. Hay que cargarse los pringadetes este. Si nos cargamos los pringados esto. Es que tío. Lo he hecho mal. Podría haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno. A ver. A ver. Quiero a todos los honderos disparando al pringado este. A por él. Ya. Venga. 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 Sí. Sí. Toma. Toma. Pilla piedras. Pilla piedras. Venga. Ahora huid. Toma. Pilla piedra y morid. Ya está. Genial. Genial. Ahora lo mismo con esto. Venga. Venga. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Espérate que me están disparando a mí. Me cago en panini. Ah. Que este es el general. Flipo. Bueno. No pasa nada. Venga. Ya están muertos. Ya están muertos. Ya están muertos. Genial. Ahora. A disparar los pringadetes estos. Honderos. ¿Qué que son? ¿Honderos de mierda? Madre mía. En serio. Yo flipo. Venga. A por esos honderos. Venga. Venga. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Venga. Vamos a formar porque me van a matar incluso. Algunos hombres. Venga. Caer, 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 caer. Venga. Un poquito más. Y ahora estos que disparen a estos otros. Y estos que disparen también a estos otros pringadetes. Venga. Ahora ya estos pueden disparar a estos otros. Genial. Madre mía. Como se me acaba el proyectil. Chungo. Venga. ¿Queréis pillar a donde los de mierda? Si sois siete solamente. No. Y me disparan ondas. Y me matarán alguno que otro. Seguro. Venga. Pero ¿queréis pillar ya? Hombre. Por favor. Si no os queda nada. Esa puntería. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Venga. 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 Ya han muerto todos. Ya han muerto todos. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Vale. Vamos a agrupar. A estos dos pringados los vamos a agrupar. Genial. Y estos otros dos están agrupados. Muy bien. Vale. Uh. Madre mía. Aquí tenemos peltastas. Aquí tenemos onagro griego. Vale. Este tío va a morir en cero coma. Luego. Oplitas de la milicia. Piqueros. Madre mía. Aquí. Aquí está. Aquí todo el mundo nos ha reunido. Vale. Tenemos que hacerlo con tranquilidad. Vamos a poner a estos dos. Primero vamos a dejar que pase el tiempo. Si se mueven. Pues que se muevan. Pero dejamos que pase el tiempo. Un poquete para que se recuperen. Más que nada. Lo ves. Están sin resuello. A lo mejor hago un corte para que se terminen de recuperar. Mientras tanto veré lo que por aquí se puede armar. Vale. A por esto me los puedo cargar más o menos fácil. Es que tampoco me los puedo cargar fácil. Hay mucho. Es que hay muchísimo proyectil. Es que fijaos. Hay muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo proyectil. Es flipante. Creo que lo mejor sería atacar por aquí. ¿No? ¿O qué? O atacar por aquí. Hombre. Lógicamente. Si atacamos por aquí. Y ellos vienen a cargar. Sería lo suyo. Sería idóneo. El problema es que no van a hacer eso. ¿No? También podríamos ponernos por aquí. Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vale. Ya estamos frescos. Genial. Pues nada. Le damos otra vez al play. Y punto. Vamos a ver. Esto es bastante, bastante complejo. Tenemos todavía más de la mitad del proyectil. Así que algo es algo. Podemos disparar a estos peltastas o lo que sea. Y hacer que huyan. Lo malo es que a lo mejor huyen. Pero no los mato. Estos piqueros sí serían los suyos. Venga. Vamos a ir por aquí. Ya está. Vale. Van a ir andando. Luego estos dos también van a ir por aquí. Y van a ir andando. Y estos van a ir para acá. Y van a ir también andando. Ahí están andando. Genial. ¡Eh! 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 Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás que nos funden. Vámonos para atrás que nos funden. A por estos ya. Luego este tío. Aquí. No, 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 no. Aquí ya. Espérate, espérate. Primero que a ver a quién disparar. Primero a ver a quién disparar. El nota este para acá. Y este a seguir disparando. Se están moviendo todos, ¿eh? Y eso no mola. Vale. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Hemos quitado todo. Este está tan tranquilo. Ahora huyen. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vale. Y ahora. Venga. Vale, vale, vale. Están pillando a saco, ¿eh? Están pillando a saco. Eso mola. Vale. Perfecto. 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 Y perfecto. Vamos a moverlo un poquete. Y ya está. Vale. Y tenemos que hacer una cosa que es lo siguiente. Que es esto. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Estos están pillando. Treinta. Deberían pillar. A ver. ¿Queréis pillar ya de una vez? Por favor. ¿Me estáis poniendo nerviosos? Venga. Disparar aquí. Ya está. Luego. Estos otros. Por aquí. Vamos a quitar. Esto. Y vamos a quitar también esto. Vale. Perfecto. Venga. Muy bien. Ya está. Fuera. 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 Ahora. Esto. Venga. Ya está. Tranquilo. Tranquilo. Lo he dicho. Esto. Da igual. Da igual. Vale. Poquito a poco. ¿Eh? Señores. Poquito a poco. Luego. Quedan estos peltastas. Estos montañeses. Cuidado con los montañeses. Y más peltastas. Y onagro. Vale. Se han movido todos un poquito para acá. Ojo. 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 Que vienen. Que vienen. Que vienen. Boom. Que vienen. Que vienen. Vámonos para atrás. Vamos. A. Irnos también nosotros. Más para atrás. Una cosa así. No. Pero rápido. Por favor. Y este un poquito más para atrás. Luego. Este tío. Ahí. Y este tío también ahí. Es más. Así. Y en formación. Ya. Disparando. Vámonos. A disparar. Y a disparar. Vale. Esto es para acá. Rápidamente. 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 Tenemos que ir para acá. Tenemos que ir para acá. Tenemos que ir para acá. Esto es para atrás. Y esto es para adelante. Vámonos. 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 Vámonos, vámonos Cojones, no corren rápido Estos ni nada, ¿no? Vale, vale, vámonos, vámonos de nuevo Vámonos de nuevo y Vámonos para atrás Lol, ¿y aquí qué? Vale, aquí nada A ver, ¿vosotros queréis matarlo? Vale, bien Y esto, mientras tanto Más peltastas, tú No cojones, que no me cojáis Vale, 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 vale No me jorobes Vale, pues vamos a perder Pues vamos a perder Es lo que hay Es lo que hay, aquí también estamos perdiendo Vamos a perder al general dentro de poco Vamos a perder al general dentro de poco Pues es lo que hay, me cago en panini Casi, casi Venga, bien Una unidad ha pillado Luego, esta unidad A ver si pilla también o algo O estos montañeses Yo que sé Por matar a alguien Estos montañeses yo creo que serían los Idóneos Ya que tienen poca armadura ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Señor! Una derrota 24, 23 Una maldita derrota Podría haberlo hecho mejor Seguramente Seguramente podría haberlo hecho mejor Yendo por otra zona A lo mejor No lo sé, tío Pero, uff Era muy Pero que muy complicado O sea, era muy complicado Lástima Nos hemos cargado 457 Dentro de lo que cabe No está mal Para ser todos los que eran Creo que está bastante bien ¡Qué lástima! Si mis tres unidades hubiesen sido Oplitas, espartanos Madre mía Madre mía Y si mis unidades de honderos Hubiesen estado completas Madre mía también En fin Nos hemos cargado al cabrón este De asqueroso De ya no me acuerdo Ni del nombre que tienen De sardes Y por otro lado Los eleucidas van a pillar Pero a saco paco Fijaos todo lo que hemos hecho O sea, nos hemos cargado Tres unidades de peltastas Prácticamente Bueno, este no sé Cuánto han quedado vivos Pero bueno Ah, bueno Hemos capturado, ¿no? Ah, no, no Ellos han capturado Y luego Estas unidades Fijaos Las hemos bajado bastante Parte de héroes Han muerto O que han quedado 21 Es que flipas Pero bueno Todo eso es lo que hemos hecho Con estas unidades de mierda ¿Eh? Que eran Dentro de lo que cabe Eran malas O sea Pero bueno Derrota ajustada Ojo Además ha sido derrota ajustada Y bueno Se va Se va así de Tú vete así de Tranquilo Tú vete Tú vete Que este ejército También va para allá Así que tranquilo Uh, otro combate más Bien ¿Qué hago? Pues nada Lo que voy a hacer Es matarlos a todos ¿Vale? Así que Bueno Una cosa que podría hacer Es dejarlo Entrar No, no, no Vale Voy a jugarla Simplemente Pero voy a hacer un cortecito Ahora mismo Eh, pues esto Si que es una victoria Madre mía Y no mueren En serio Es que Es que tío Es que hacen trampa El problema que tengo Es que cuando ellos me atacan Y cuando ya se van En rendición El general estaba Completamente rodeado ¿Vale? Con estos Estaba completamente rodeado Y aún así Escapa Bueno Por lo menos Escapa vivo El general Y los otros Todos muertos Así que bueno Es lo que hay Y huyen Claro que sí Claro que sí Maldito tramposo de bollos Bueno, bollos no Galacias, perdón Que es que he visto arriba bollos Y no Galacias Galacias A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Acuerdo comercial? Pues vale Esto sí Esto sí Que es más dinerito Para ambos A ver ¿Y este pringao? Los breucos me tienen Ya enfermo ¿Eh? Voy a dar un par de tortas La verdad Aunque Creo que ya he acabado Casi con todo Pero bueno Bueno Falta Italia ¿No? Por la parte norte De Italia Hay unos cuantos Bueno No son breucos Finalmente Creo Sublevación ¿Otra? No, no Vale Aquí Vale Can Silvano No sé cuánto Muy bien ¿Cómo que sublevación? A ver A ver Es que son cosas que no entiendo Mucho Sublevación No sé qué historia Tal, tal Pero al final No sé No sé En fin Esto no A ver Aquí podemos No Aquí Aquí A ver Aquí podemos Un agente A ver cuál Espía Reclutar Adalid No, no puedo No, vale Vale Ya decía yo ¿Eh? Reclutar Un dignadario ¿Y qué hará este, tío? ¿Qué hará ese pringao? Yo creo que nada La verdad Pero bueno Permite el Es que Es que ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no No quiero No quiero De momento estamos Uh, ya tenemos Genial No, no, no Que me he equivocado Vale Eso sí Vale Estamos con reforma de suministro Lo cual Pues Como veis Mejoran bastante Lo que pone ahí a la izquierda ¿No? Menos 4% Al coste de reclutamiento Y menos 4% Al mantenimiento del ejército Por lo cual está genial Además da un espacio más De reclutamiento Para todas Para todas las provincias Y más 25 de munición Lo cual va a ser muy interesante Porque entonces En vez de pillar Eh Honderos Lo que voy a hacer Es pillar arqueros Ya que son mejores Y tienen una mejor armadura Creo Aunque tengan peor defensa Cuerpo a cuerpo Y demás Bien Por otra parte Pero otra A ver un momentito Defensa cuerpo a cuerpo No Era ataque Bueno No lo sé Lo que tenían peor Los arqueros Pero bueno En fin Me quiero cargar Los subnormales Esto De breucos De mierder Que están aquí En segástica Que siempre digo segástica Pero bueno En segéstica Luego Otra Por otra parte Yadera Yadera está más o menos bien Tenemos Tenemos 6.000 La pregunta es ¿De qué? 6.000 ¿De qué? ¿De qué hemos conseguido Tanto dinero? Informe Rasgo Construcción ¿De qué hemos conseguido Tanto dinero? Eh Yo Eh No me quejo No me quejo Pero ¿De qué? En fin Porque quiero Quiero tener más Por eso Quiero saber de dónde Vale Aquí importante Tenemos colegio févico Pero A mí lo importante Sería lo de Lo de reclutar A una gente No Reclutar fuerzas A ver No, 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 no Que se te está yendo La flapa A ver Lo que yo quiero Es reclutar Y como veis No puedo reclutar Casi nada Porque es basura Por lo cual Significa que Primero A ver Por aquí En Apolonia A lo mejor Apolonia La dice Epidarnos Vamos a ver Qué tal está También está un poco mal Pues Y Apolonia No puede mejorar En ciertas cosas En esto Sí que puede mejorar Que ya Ya lo haremos Si acaso Pero a mí me gustaría Empezar ya Ir a Por Roma Cuando complete Lo demás Para ello Del Bueno, mira Del Minio Podría ser un sitio Para Para tropa Lo que pasa Que el colegio Este févico Es lo que yo no entiendo ¿Cuánto cuesta Esto tú? Estratopedon Los soldados Ahí esto ¿Qué es lo que hace? Estratopedon A ver ¿Qué es lo que hace? A ver Por otra parte No sé Es que A mí me gustaría Perdonad A mí me gustaría Barracas Teoplitas ¿Lo veis? Esta Esto lo tengo Lo estoy haciendo Pero vale No te muestran No por fuera Eso es Niadera Ah, vale Que ya lo estoy haciendo Genial Entonces estoy loco Ya está Ya está Estoy loco Estoy loco Aquí estamos haciendo ya Esto Barracas Barracas Vale Por aquí Esto está más o menos bien Sí Barracas Deoplitas Genial Y esto Podríamos mejorarlo todavía más Que sería más Orden ¡Puera! ¡Papapa! ¿Qué está pasando aquí con la comida? ¿Qué está pasando aquí con la comida? Menos 3 Orden público Es 5 Y esto es 5 también 3.000 más 2.000 Podríamos hacerlo Ambos Vale Pero Joder Joder La comida ¿Lo ve como la comida es importante? Si es que la comida es importante Si no ¿Cómo vas a vivir? Pero bueno A ver A este señor Me lo quiero cargar yo de aquí Por lo tanto Voy a Voy a Voy a unir ejércitos Y voy a unir todos No puedo reunir todos ¿No? A ver Puedo reunir De aquí hasta aquí Tampoco Hasta aquí A ver De aquí hasta aquí Me cago en todo 1 2 3 4 5 Me cago en todo Esto tampoco puede ser A ver ¿Por qué no puedo reunir Todos estos ejércitos? ¿Tú? Vale Aquí que me faltaría Bueno Pues nada Que seamos dos Ya está Pero lo que no sé Es por qué No puedo A ver Tu compañero Quiero que te muevas Aquí Aquí si te puedes mover ¿No? Y tu compañero Quiero que te muevas Aquí Muy bien Y quiero Atacar al pringaete Este Pero se larga Claro que sí Ya sabía yo Que se iba a largar El mariquita Vale Pero podemos Seguir yendo a por él Y estos Vamos a ver Quiero mover A esta unidad Aquí Por ejemplo Vale Ya no puedo Ya no puedo Porque he movido todo Me cago en todo ¿Y qué pasa Si a este Lo ataco? Pues que Obviamente No voy a poder Bueno Pues de momento Se van a quedar Quietecitos todos No sé si le ha cagado ¿No? Pero es que Es que A ver Vale Ya sabemos Cuántos son Genial Uy Son carros Lo cual está Muy interesante Nosotros tenemos Caballos Bien También muy interesante Luego tienen Bastantes Caramuzadores A caballo Los cuales tienen Poca moral base Pero aún así Están Bastante mejorados Luego tiene Opletas Están todos Bastante mal ¿No? Rebaño de Aritini Vale Pues creo que voy a hacer Esta batalla Sí Creo que lo voy a hacer ¿No? Porque están Están ya un poco Tocadetes Y nosotros Podemos ir a por ellos Seremos nosotros Los que vamos Pero aún así Somos mejores Supuestamente Así que Venga Puf Hay un poco De miedo Pero eh Supuestamente ganamos Del tirón No pues ni la voy a jugar Además se gana En verdad se gana Bastante bien ¿No? Porque Sí Se gana bastante bien Pero bueno A ver 81 Pues no está Nada mal 81 Venga Pilla No Tenía que haberla jugado Soy tonto Soy tonto Bueno Da igual Vamos a Matarlos Claro que sí Y Sí señor Me lo llego a cargar Genial Pimba Estupendo Así se controla Una rebelión Rebelión de esclavos Aplastada Sí señor Literalmente Algunos hombres Nacen para ser Líderes Otros para arrodillarse Ante sus señores Un poco cruel ¿No? Esas palabras Pero bueno Es lo que hay Así que Bien Perfecto Pues nos volvemos Nos volvemos Nos volvemos Todo lo que podamos Y ya está Esto va en menos 21 Y aquí creo que Nos vamos a llegar En el siguiente turno ¿No? No llegamos Pero bueno No pasa nada Luego Lo que también podemos hacer No, no, no La grande se va a quedar aquí Y la pequeñita Se va a ir para acá Vale Perfecto Luego Por otra parte Ya está eso controlado Tenemos todavía 6.000 de dinero Pues para qué van a ser Los 6.000 de dinero Para mejorar Lo que viene siendo La hambruna Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Más 6 de alimentos Eso está bastante bien Y esto Cuando tienen alimentos Nada Pues venga Pillamos esto Luego Esto Tendremos que convertirlo A esto Por ejemplo Estaría bastante bien Que serían más alimentos Pero también necesitamos Recordar que también necesitamos Orden público Por lo cual Por lo cual Más 5 al orden público Estaría genial Por otra parte Por otra parte Esto que pasa aquí Contigo Que te pasa a ti Sería más orden público Y menos comida Pero bueno Lo que hay Bien Lo mejoramos Luego esto Sinope Sinope También es importante Esto lo vamos a pillar Otra vez Y ya está Luego aquí podemos hacer Más cosas Por ejemplo Esto Por ejemplo Y aquí ¿Qué? Pues quitamos esto Espérate Y esto No Esto Bueno No lo sé Si lo quitaré o no A ver ¿Y aquí qué? Aquí ¿Qué hacemos? En Nicomedia Por cierto Tenemos el colegio Efebico Que no hace nada Al reclutarla Bueno Si Vale Pero no podemos reclutar Esto estoy por quitarlo Pero bueno Ya que está Es que Quita comida Tío Bueno Ya que está Se deja Da igual Luego aquí Podemos mejorar Esto Que es el orden público Y ya está Perfecto Perfecto ¿Y esto qué es? Asentamiento Esto no me mola Más uno al orden público Vale Ya así me mola Genial Pues nada Una vez hecho esto Ya tenemos 1600 Hemos bajado bastante de dinero Pero es lo que hay ¿Esto cómo está? Eh Bastante bien Genial Luego Ojo aquí Ojo aquí Que se me olvidaba Lo más importante Bien A ver cómo cojones Llegamos ahora nosotros Hasta aquí Vale Aquí creo que voy a guardar La partida Porque no quiero cagarla Porque yo lo que quiero es Entrar aquí Bien Y con la partida guardada Ahora ya sí me atrevería A ir a por ellos Lo que pasa es que ¿Esto qué es? O sea Es que no podemos bajar A ver Si hago así Si puedo ¿No? Bien Ahora que ya estamos aquí No bueno Pues vamos a por esto Espero que me ataquen Porque si me atacan Yo la lucho Os lo digo en serio La lucho Porque tengo aquí costa Y podría desembarcar Ojo 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 Ojete Si señor Al final Me atacan ¿Y qué respuesta Le vamos a dar? Pues la lógica La lógica Como veis Perdemos No pues Los cojones Los cojones Vamos a perder Porque fijaros Los que son A ver Son los pringados Estos que están muertos Estos con mi proyectil Me los cargo del tirón Luego Estos Uno está muerto Que además Es el general Y otro por aquí Que también es el general Que también va Y además Me tengo que vengar De estos Que son los de rodas Así que venga A la carga A la carga Aquí vamos a tener Una gran batalla Una gran batalla Y va a ser Espero que sea algo inteligente Porque tengo que Bueno Tengo que Dejar a los hombres En tierra LOL LOL No puedo dejar A los hombres En tierra No sé por qué Pero el juego No me deja Dejar los A ver Vamos a ver Si me han atacado Esto está mal O sea Esto está mal Creo que voy a cargar Una partida Anterior Porque es Menos mal Que guardé antes Y lo voy a Lo voy a cargar Porque me cago En panini O sea No tenemos costa En serio Me estás diciendo En serio Que la costa Está aquí al lado Y no nos Permite Abandonar LOL Pues a ver ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno Voy a jugarla De todas formas Pero Ya os digo yo Que esto es Muy para flipar ¿Eh? No sé Pues vamos a movernos Todos ¿No? Es que no No sé Vamos a ir a por ellos Ya ahora que podemos Este el general ¿No? Pues mira Se están haciendo Ahora mismo un lío Y vamos Vamos a A matar al general A ver si así huyen más Rápido Que ya 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 están Parece que ya están Hasta huyendo Y todo Pero bueno Vamos a ir a por ellos Este también va a ir a por este Y luego A ver Algunos que estén más entradetes LOL ¿Y esto qué? Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Mi general Que se vaya Este tío Que vaya por esto Esto que vaya por esto Esto también que vaya por esto Yo creo que con esto será Será suficiente Y ya Ya hemos perdido Al general ¿En serio? Mira No, no, no Los cojones Los cojones Yo Flipo Yo flipo Menos mal que había guardado la partida No sé por qué Pero no sé Gracias Pablo Por guardar la partida He ido para acá ¿Vale? He ido para acá ¿Qué ha pasado? Creo que finalicé turno Porque ya ni me acuerdo De los tiempos de carga Y me han atacado Bien He luchado esa batalla ¿Y qué ha pasado? Ah ¿Sabéis qué ha pasado? Que no estábamos O sea Nosotros aparecemos aquí Pues lo que resulta Es que nosotros Ah La tierra como que nada La tierra estaba en el quinto pino O sea No podemos desembarcar Y por lo tanto No podemos luchar cuerpo a cuerpo Y por lo tanto Nos masacran Bien Si le doy a huir Nos largamos a este punto Pero Ah Nos siguen y también nos masacran Genial todo Muy genial todo Eh Se van a cagar Se van A cagar Pero Os vais a cagar Pero vamos No sabéis vosotros Si os vais a cagar o no No sabéis vosotros A ver Yare Yerápetra Vamos a ver contigo Barraca de oplitas Tiene encima Genial Pero no me interesa Tener barracas de oplitas Aquí Realmente Y además Eliminamos Lo que viene siendo comida Y esto Vale vale Nada nada Así que lo que voy a hacer Es convertir Desmantelar Ah mira Lo podemos convertir Al A esto Pero no me interesa Así que voy a desmantelarlo Completamente Y aquí voy a poner A un nuevo general Se van a cagar Se van Ya lo digo yo Se van a cagar Reclutar A un agente No reclutar Fuerzas Reunir a la flota Y ahora Que hago Cual Que elijo A ver Esto que es Esto que es Alcance 150 Y esto Alcance Tiene No Salud de los barques 1000 Y esto Salud 45 Pero bueno Tiene muchísimo alcance Por lo tanto Estaría bien Dejarlo atrás Luego Estos tíos Defensa Cuerpo a cuerpo 70 Es que no lo entiendo Muy bien Vale Voy a pillar esto Simplemente porque Pueden desembarcar Así que ya está Reclutamos Y ahora vamos a reclutar Unidades Que se te va a la oye Pablo Unidades Se van a cagar Pero a saco Paco Es más Vamos a poner Aquí No vista Flota No Ojo Vamos a poner Aquí A ver Que tenemos Por aquí Tal 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 Vale Pues no me mola Ninguno Este Este me mola Venga Pues ese se queda Bien Y vamos a reclutar Unidades Solamente tenemos Esta basura Solamente Contratar mercenarios Me da igual Es que contrato A 200 mercenarios Vale Ahora mismo Podría contratar A todos estos No Vale Bien 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 Podría Podría Pero ahora mismo No Lógicamente Vale Por lo tanto Tenemos que esperar Unos cuantos turnos Pero La victoria llegará Vamos Lo aseguro Lo aseguro Os lo aseguro Completamente Bien Pues nada Lo dejamos Ya así Y nos vamos Ahora para otro lado Los mil y picos Esto no se para que eran Para esta ciudad No Esto ya estaba Hecho Correcto Entonces Lo ¿Dónde gaste yo el dinero? El dinero lo gaste aquí Si Aquí podría ser ¿No? Vamos a mejorar No No Aquí no fue Aquí no fue realmente Pero bueno Me voy a ahorrar Este dinero Me lo voy a quedar Para mí E incluso No Y ya está Incluso nada Ya está O sea No voy a necesitar más nada Venga Finalizamos turno Y punto Me cago en panín Tenía que haber guardado ahora Por si acaso Por si cualquier cosa Ah no Pero creo que El juego guarda solo Vale Perfecto Al finalizar el turno El juego guarda justamente En el momento que le das Al finalizar turno De ahí que haya un tiempo A lo mejor de 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 espera ¿No? Momentáneo Fijaos Se largan Se largan Os vais a cagar Chaval Os vais a cagar Y lo peor Lo peor Es que ahora en verdad Podría ir a por ello Fácilmente Y vosotros moríos ya Tío Moríos ya Agresiva Tío Agresiva Me da igual Venga Pin pan 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 Y pan Chaval Muérete Chaval Muérete Si señor Hasta luego Galacia Hasta luego Todos muertos Genial Estoy enfadado Si he perdido rodas Y encima la intento recuperar Y ahora Ah El juego pues le da la gana De que no Estamos al lado de la tierra Pero No podemos desembarcar En fin Da igual Breuco Los breuco también Van a pillar aquí todos Aquí no se va a escapar Ni uno Ni uno Ni uno Chaval Ni uno Si los eleucidas Se hubiesen portado Muy bien Quizás A lo mejor Me hubiese aliado con ellos Quizás Porque es una facción Que también me gusta Enemigo herido Otra vez allí Seguro ¿Dónde si no? En serio Me tienen hasta los huevos Los breucos De mierda Que están por aquí Metidos dentro de la ciudad Y la están liando Parda Y los apulios Y todos Van a pillar todos En serio Van a pillar todos Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Bien Aquí Podemos mejorar Que no se nos olvide nada Oh Podemos mejorar Podemos mejorar esto Menos 8 al orden público Justamente lo que tenemos Lo cual no sería muy muy lógico Pero aún así Estaría bastante bien Pero bueno En fin No le voy a dar Luego Aquí ¿Qué podemos hacer? Epa No te quites Vale Es plan A de formación No Esto es lo que había hecho yo antes Así que no tiene sentido Más 4 de alimento Lo cual está bien Más 1 al orden público Y esto es más 2 al orden público Pues no puedo hacer nada Me cago en todo Me cago en todo Vale Pero 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 aún así Pero aún así Mira Pero aún así Mira lo que hago Ah no No puedo bajar No puedo ir a por esto No, 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 no Tenemos que irnos para acá De momento De momento Y tú te vas a ir para acá ya Y vais a morir todos ¿Cuánto dinero tengo? Me lo da ganado No, pues ya está No, no, no hace falta Venga, voy a verlo Porquería Vale Pues que sobrevivan los máximos La verdad Agresiva Para que no quede ni Dios Toma chaval Hasta el fondo Ahí está Sí señor Muere Chavales Además tiene una pinta romana Con la ropa Pero bueno Y ahora Es que lo demolía todo Lo demolía Pero bueno En fin Vamos a saquear Y vamos a relajarnos Un poquete No hay relajamiento No hay relajamiento Bien Rango 3 Quita Muy bien Mejoramos el rango Tito, 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 ti Y a ver Fuerza imparable Más 6 la capacidad de movimiento Más 4 la bonificación de carga Este me mola Luego Este guardiano Guardián es de la paz Más 2 al orden público Más 6 Muy bien Más 2 al orden público También Es que lo del orden público Me mola más Estamos en menos 43 Si ahora yo mejoro esto Estamos en menos 41 Vale O sea que funciona de verdad Pues eso está bien Vale Luego Aquí Tenemos que mejorar todo esto Tenemos 7000 de dinero Que no está nada mal Nada mal Y claro Al ir pillando más ciudades Vamos consiguiendo también más dinero Por las diferentes ciudades Ya que Bueno Tienen que pagar Perfecto Esto ya Todo esto se mejora Y supongo que el siguiente turno En vez de menos 40 Será menos 16 Yo que sé Una cosa así Bien Por otra parte Aquí Estos ya Tienen que estar más felices Que no lo están Pero bueno Que se metan dentro Ya están en 0 Lo cual está muy bien Y estos que se vengan para acá Corriendo Corriendo Muy bien Otro turno más Y ahí está Y estarán súper felices Y otro turno más Y no estarán tan felices Ah no Sí, sí que estarán Genial, genial, genial Me mola Me mola mucho Tarso También voy a ir a por ti Tarso y con el chaval Es que vais a flipar Vais a flipar Y además que aquí no hay nada Es que aquí Es que ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Si no hacía Un doblete En fin Estos tíos se van a volver Debería ir a algún sitio Donde tenga barcos buenos Y construirme Un ejército bueno de barcos Pero bueno En fin Ya se hará Tenemos 4700 Pues vamos a mejorar cosillas Por ejemplo Aquí de momento Tampoco quiero mejorar mucho El general Lo que quiero mejorar Es esto Que eso se consigue Con esto Aquí tengo que verlo un poco Más todo al orden público Más 3 al orden público Más 4 al orden público Vamos subiendo Eso mola Bien Bien eso sí La comida también hay que tener Cuidado con la comida Aquí podemos mejorar la comida Perfecto Pues con esto Mejoramos la comida Aunque empeoramos otras partes Y con esto Mejoramos Hasta el orden público Empeoramos la comida Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Pero primero Prefiero mejorar este Antes que este Porque este será más barato ¿No? Si Lo veis Más barato Así que mejoramos Lo que viene Uy este mola Mola en todos los sentidos ¿No? Más 3 de alimentos Vale Pues vamos a mejorar este Vamos a mejorar también eso Y vamos a mejorar también Esto 3 Y aquí es 2 Vamos a mejorar Pues este mismo Vale Y aquí ya esto no puedo Vale No pasa nada No pasa nada En el siguiente turno Luego esto Peltastas y arquero Me interesaba mejorarlo Pues vamos a mejorarlo también Piqueros Periecos Lo cual está bien Y arqueros Idiotas Y lotas Perdón Que siempre me confundo Vale Y por aquí Piqueros Espartano Lo cual está mucho mejor Pero no tenemos arqueros Y quiero hacer un ejército De arqueros Por lo tanto Lo colocamos Muy bien Ya tenemos men ¡Ah! No puedo todavía No puedo todavía ¿Por qué no puedes Pablo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a entrar en guerra Con todo Dios Así que venga Vamos a reclutar Ah, no puedo No puedo por 600 Vamos a ver Yo voy a poder Como que me llamo Juan Eh Vale Ya recuerdo Lo que dejé de hacer Y lo que dejé de hacer Era estos tres Vale Necesito un poquito más de dinero Por lo cual ¿A dónde te vas? Pablo ¿A dónde te vas? Vale Por lo cual Tenemos que dejar Algunas cosas Como por ejemplo Esto Esto lo dejaremos Para otro día ¿Para otro día? Para otro día Bien Y esto es más importante Ahora mismo Así que Nada Reclutamos Lol A ver Me estoy Me estoy rayando un poco ¿Esto se ha quedado pillado o algo? Ahora Reclutamos Se había quedado pillado ¿No? Me lo parecía a mí Vale Reclutamos Y luego vamos a reclutar A estos Pero eso ya después Bien Finalizamos pues Creo que no queda más nada Y se van a cagar Se van a cagar En serio Voy a Voy a grabar ahora Otro capítulo más Lo voy a dejar aquí Porque creo que se va a alargar Ya demasiado Pero madre mía Chaval Estoy ahora mismo Todo enfadado Pero vamos Un enfado Obviamente Dentro del juego ¿No? Por fuera no Por fuera estoy Estoy contento Y tal Porque me divierte ¿No? Me divierte que pasen estas cosas Porque son salseos Salseos chaval Que van Voy a mojar pan En la salsa De su sangre Chaval Me vuelvo loco Sí, sí Pacto de no agresión Chaval Apulio Tú vas a ser el próximo Me cago en todo Con tanto pacto de no agresión Otro Tratado de paz ¿Tú eres tonto Breuco de mierda? ¿Tú eres tonto? ¿O qué te pasa? ¿Ya has terminado? Perfecto Madre mía Madre mía Mira ahí está Hombre Los insubres Que me confundo Con los breuco Pero no pasa nada A ver a dónde van A ver a dónde van Porque no me molan En la dirección que están yendo Fasis Ni idea Pero también caerá Dentro de tiempo De mucho tiempo Es cimeria Si no recuerdo mal Enemigo herido ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Héroe Ireneo Que es como Oreo Pero con más letras En fin Pablo Ya, ya, ya Uh, aquí Genial Uh, fijaos Madre mía Nuestro héroe Muchísimas gracias A ese suscriptor Que ahora mismo No me acuerdo el nombre Y no que Bueno Es que lo dudo Pero no quiero darle el nombre Por si meto la pata Eh Cuando uno no está seguro De una cosa Es mejor no hablar de ella Porque si habla de ella Sin saber O sin estar del todo Convencido Puede Uno Mentir Y segundo Confundir a la gente Bien Y además quedar mal Eh Manipulación Coaccionar 3% No me interesa Asesinato Masacre 10% La probabilidad De asesinato En estantero Que no me interesa A la probabilidad De evitar Agentes Esto me molaría Bastante En serio Creo que esto Es lo suyo Para Sigidun Creo yo Menos 5 A la probabilidad De evitar No, más 5 Y esto Más 1 Manipulación No me interesa Ninguna realmente Y esto que es lo que hace Instrucción militar Más 60 De experiencia Pues ya lo tenemos ¿No? Menos 4 El orden público Pero me da igual Es más 60 La experiencia De 30 Pasamos a 60 Por lo cual Mejorará Todavía Un poquito más Esto también molaba Esto también molaba Pero bueno En fin Menos 1 Lógico Lógico Menos 1 Y tendremos que mejorar Cositas A ver Es que claro Además Es panonia Y en panonia Solamente Me cago En panini Pues a lo mejor La he liado Haciendo eso ¿No? Otra cosa Que puedo hacer Esta barraca De hoplitas Quitarla Si debería eliminarla Pero no es el momento Es Vodafone Vale Necesita un excedente Población de 7 Todavía no tengo ¿Y cuándo lo voy a tener? No lo sé Pero yo creo que llegará Dentro de poco Bien Bien Por otra parte Tenemos ya 3.000 ¿Para qué? Para aquí Perfecto Vamos a Eh, eh, eh Creo que antes Antes, antes Antes de eso Creo que sería más interesante Pillar No sé A ver Voy a guardar aquí el juego Es que no sé si guardarlo O no Es que a lo mejor la lío Estoy un poco asustado ¿Lo veis? Lo sabía Lo sabía Vale Vamos a mantener bloqueo Y ahora creo Creo que puedo hacer lo siguiente Y es contratar mercenarios Sí, señor Vale ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Vale Son 4 Pringaetes Y son unos cuantos Pero son ejércitos de guarnición Los cuales por mar No tienen nada que hacer ¿No? Supuestamente Así que lo que voy a seguir haciendo Es esto Y voy a contratar mercenarios Todos los que pueda O lo que sea Para asegurarme Esa victoria Por cierto Dije que iba a dejar El juego aquí ¿No? Sí, lo dije Pero bueno Vamos a pillar No, 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 no Y estos porque son mejores Vamos a ver ¿Estos son mejores o qué? Salud de los barcos Vale Tienen más salud Por lo tanto Me mola mucho más Vale, sí Mereza la pena Espérate Otra cosa que es importante Claro Claro, esto cuesta 400 Y esto 300 No, creo que no me interesa Sí, sí que me interesa Sí, lo voy a eliminar Total Y esto, madre mía ¿No? Venga Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro ¿Cuánto me he gastado? No lo sé Haced las cuentas Haced las cuentas Uh, chaval Me he gastado 3000 casi En fin Me da igual Y ahora ya Ahora ya Se van a cagar Ah, ¿ahora qué pasa? ¿Dónde está la barrita? ¿Dónde está la barrita? Uy, está favorable Por lo va a jugar El Tato Porque no me gusta Nada jugarlo Agresiva Ya está, ¿no? Venga Venga Morir 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 Ahí está Se hunde Y perfecto Otra vez A saquear 3000 Rango nivel 2 De almirante Genial Y ahora A eliminar Lo que viene siendo Menos 41 No mola nada Todo esto Fuera Desmovilizar Fijaos que estamos En menos 700 ¿No? Y ahora Como este Sí, sí, sí Tú cállate ya Y ahora estamos En 2000 Genial Bien Aquí Mi general Está vivo Pero me da igual Me da igual Estoy también Por eliminarlo Porque El general Cuesta 260 A ver Reclutar unidades ¿Puedo reclutar? Uh, chaval Lo que puedo reclutar Aquí, ¿no? Vale Creo que me voy a quedar Con el barquito Finalmente ¿Eh? Sí Creo que sí Porque Rodas Parece que pinta bien Vale Esto lo tenemos que hacer Lógicamente Más que nada Por la Por lo que viene siendo El orden público Que no me salió la palabra Todo esto lo tendremos Que mejorar Así que nada Perfecto Ya está Pesino ¿Qué pasa con Pesino? Que está aquí al lado, ¿no? Bueno, Pesino No sé que haré con él Pero, en fin Por cierto Estamos ya en 23 ¿Eh? De comida Así que genial Lo malo Lo malo es que vendrán Volverán Eso está clarísimo Volverán Porque se fueron No muy lejos Así que volverán Por otra parte Aquí tenemos Rodas Tenemos unos cuantos Para Pero claro Unos cuantos Que son muy pocos Ahora mismo Porque se tienen que recomponer Pues bueno No sé lo que voy a hacer Creo que lo que voy a hacer Es reclutar alguna fuerza O algo O... No lo sé Creo que sí Creo que lo que voy a hacer A Dionisor Bueno, restablecer Legado ¿Por qué no? El terror de fuego Me molaba bastante Los amigos de Nereidas También me mola Pero estos son barcos Y no me mola tanto Vale Pues voy a pillar El terror de fuego Que me parece Que está bien Es que no lo sé, tío En realidad no lo sé En realidad no sé Si pillar O no Pillarlo Es que si vienen Vamos a pillar A saco Paco Bueno, no sé Me la jugaré En fin Vamos a dejarlo aquí Me la voy a jugar No voy a contratar Ningún General Ni nada Y aquí pues ya veré Lo que hago Aquí bueno Mejorar esto Únicamente Que vamos a poner Guerrero Comandante Estratega Venga Estratega En este Y aquí ¿Qué? Aquí salvador heroico Más 5 la posibilidad De herir al agente enemigo En defensa propia Más 2 a la moral Más 2 a la moral Estaría bien Seira Más 5 Tenduna emboscada Vale Finalmente El 2% De moral Y ya está Genial Venga pues con esto Y un bizcocho Lo dejo aquí Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Yo que sé Ha sido un gameplay Bastante largo Voy a tener que cortar Y hacer cortes Algunos bastante grandes Más que nada Porque si no Cuando edite el vídeo Y demás Y cuando salga Pues Bueno Pues pesará más de 4 gigas Y entonces no se podrá ver Son cosas que pasan Me tiene que pesar El vídeo Me tiene que pesar Menos de 4 gigas En fin Hemos perdido rodas En este capítulo Hemos ganado rodas La hemos vuelto a conquistar Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.